Agustín Moreno Ha desarrollado gran parte de su trabajo y dedicación al servicio del movimiento obrero y del sindicalismo en el seno de las comisiones obreras. Impulsor y referente claro del sector crítico, Agustín es, junto a camaradas como Marcelino Camacho, ejemplo de coherencia y de fidelidad. Ejemplo de coherencia y de fidelidad a unas señas de identidad de un sindicalismo de clase, combativo, asambleario y sociopolítico. Él sigue en la actualidad en el activismo social, escribiendo, estudiando, dando conferencias, movilizándose. Agustín, tienes la palabra. Buenas tardes, camaradas, amigos y amigas. En primer lugar, pediros disculpas si tengo la cabeza centrada en otra pelea y quizá no me he preparado demasiado bien el tema que nos trae aquí. Vamos a ver, estamos ante un hecho gravísimo como es la reforma express de la constitución española, pactada por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, de forma alevosa, en pleno verano, al final de una legislatura agotada y cuando acababa el periodo extraordinario de sesiones. Con esta reforma lo que se pretende es poner un límite al gasto en nuestro país, un límite al déficit estructural que, como mucho, cuando se desarrolle por ley orgánica, se situará en el 0,4%, algo que es absolutamente ridículo. Y se hace sin referéndum, se hace sin consultar a la ciudadanía, se hace sin que estuviera en su programa electoral, se hace con el afán de satisfacer las demandas de los mercados y las exigencias financieras de la Unión Europea. Se hace también con el argumento de que se gasta más de lo que podemos, argumento que es absolutamente falso y quería empezar por contestarlo. España se gasta mucho menos en su sector público de lo que se gastan otros países y tendríamos un importante margen de maniobra para gastar más fondos en el Estado social, en el Estado de bienestar. Cuando nosotros tenemos un PIB per cápita del 94%, tan solo dedicamos el 74% del promedio de la Unión Europea a gasto social. Si estuviéramos al mismo nivel que se corresponde a nuestro PIB por cápita, deberíamos gastar 66.000 millones de euros más en nuestro Estado de bienestar. Voy a analizar brevemente las consecuencias que tiene esta medida para intentar apuntar algunas de las respuestas necesarias. Las consecuencias las clasifico en tres tipos, las económicas, las sociales y las políticas. Las consecuencias económicas significan que España va a hipotecar su desarrollo económico y se va a impedir el necesario cambio de modelo de crecimiento con esta reforma. Porque incluso cierra las puertas definitivamente a fórmulas de política económica neokeynesianas que son la cara más amable o más social del capitalismo. Con esta reforma el gobierno no puede endeudarse para reactivar la economía. No podremos hacer, por ejemplo, lo que pretende hacer Obama en Estados Unidos para que la economía americana crezca más y crezca el empleo. Tenemos, por el contrario, un nivel de endeudamiento que siendo alto es mucho menor que el que tienen otros países europeos. La deuda de España es un 60% del PIB, pero la deuda de Alemania es del 83%, la de Francia es del 83%, la de Bélgica del 98%, la de Italia del 118%, la de Estados Unidos del 110% o la de Japón es hasta de un 225%. Es decir, España necesita mucho menos que otros países europeos o del mundo recortar su inversión, su gasto, la capacidad de recursos económicos. Se pone de cara a la galería algunas excepciones. En caso de situaciones límites y extraordinarias, se podría saltar esa limitación del gasto. Pero no es una situación absolutamente extraordinaria que haya un 20% de parados en nuestro país. No es una situación de emergencia. Si también contemplamos que el modelo fiscal que existe en España cada vez se parece más a una fiscalidad africana, podemos concluir que se está debilitando no ya el Estado social, sino el Estado en su conjunto, la figura del Estado y su capacidad de intervención en la economía. Otro rasgo de las consecuencias económicas es que se delega soberanía a las instituciones europeas. Se pierde el control de un instrumento tan básico en política económica como los presupuestos generales del Estado. Nos van a aplicar una ley de hierro que nos va a limitar la capacidad de crecimiento y de desarrollo. Y además no va a calmar a los mercados. La Bolsa ha seguido bajando, han seguido los zarandeos continuamente a pesar de esta medida y esta decisión. Segundo tema, las consecuencias sociales. La reforma constitucional es una coartada para debilitar un Estado de bienestar raquítico y débil como el que tenemos en nuestro país. Y eso supone que va a afectar muy negativamente a la calidad de vida de la mayoría de la población. Con ese falso argumento de que vivimos por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque se prioriza el pago a la banca, a las entidades financieras, se prioriza absolutamente frente a los gastos sociales en sanidad, en educación, en pensiones, en salarios, en prestaciones sociales, en inversión pública. Algo que es absolutamente negativo. Porque quedarían relegados a un segundo lugar. Si vemos, por ejemplo, en materia de Estado de bienestar, que la forma de mantener un gasto importante es con más inversión, con más fiscalidad o con más crecimiento económico, la experiencia histórica demuestra, por ejemplo, en el mayor ajuste fiscal que ha habido en nuestro país, cuando se redujo al 3% el déficit público, como condición para cumplir la Europa de Maastricht, que todo se hizo no con una mayor fiscalidad, no con un mayor crecimiento económico, sino rebajando el gasto social y la inversión. Por lo tanto, es profundamente negativo desde de punta las consecuencias que puede tener esta medida. Y la tercera es la política. Estamos ante una conspiración antidemocrática del capitalismo, en un severo golpe a la democracia española, un golpe que olvida y que ignora por completo los intereses y demandas de los ciudadanos, y que encadena la política económica de nuestro país, de los futuros gobiernos, a las necesidades y exigencias del poder financiero. Se ha demostrado, se demuestra así, una vez más, el verdadero rostro antidemocrático del neoliberalismo, que ni siquiera respeta los procedimientos formales de la consulta al pueblo, de la necesidad de que la soberanía popular se pronuncie sobre estas decisiones. Quien deciden son los tecnócratas del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, con sus peones en la política española, que es el Partido Socialista Europeo Español y el Partido Popular. Supone un descrédito mayor a la democracia al sumar al ya existente, al sumar al no nos representan, que se dice desde las calles y de movimientos sociales tan importantes que reflejan el mejor impulso, la mejor juventud de este país, como el 15M. De lo que realmente hay déficit en España es de democracia. Las instituciones se deslegitiman cuando se ponen al servicio de los intereses puros y duros del capital financiero, cuando no representan la voluntad general ni los intereses del pueblo y de los trabajadores. Que no se haya conseguido el 10%, que yo sepa, ojalá, de los diputados y de los senadores, para exigir un referéndum vinculante y un debate popular. Que en las próximas elecciones las dos opciones plausibles de gobierno, sean el PP y el PSOE, ambos partidos que representan políticas mediocres y absolutamente siamesas, demuestran la pobreza democrática y la miseria política a la que ha llegado este país. Quiero añadir un elemento más que no tiene que ver directamente con la Constitución, pero que está en el mismo paquete. En los últimos días de agosto, un Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado el 26 de agosto, sin ningún tipo de diálogo social y con carácter de urgencia, otra reforma laboral para recortar los derechos de los trabajadores. Una reforma laboral que recupera un contrato de formación más barato, prácticamente sin seguridad social, al servicio y en beneficio de los empresarios y que permite tener con un contrato basura a jóvenes perfectamente formados hasta ni más ni menos que los 30 años. También recupera el encadenamiento de contratos para quitar toda medida de cautela y que evite la continuidad de la contratación temporal y precaria de forma permanente. Algo que se había recogido en una reforma laboral del año 2007, se lo cargan de nuevo para permitir que se encadenen unos contratos con otros y mantener indefinidamente en esta situación a trabajadores y a trabajadoras. ¿De qué estamos hablando? De que aprovechan el miedo social a la crisis, de que aprovechan la inestabilidad de los mercados para llevarse por delante reformas laborales, derechos históricos de los trabajadores. Hablo del futuro para ir acabando. Estamos en un callejón sin salida porque este sistema económico y político se debilita con estas prácticas y con estas medidas. No existe solución dentro de este sistema y con estas medidas económicas si no existe la movilización social y un cambio en la relación de fuerzas. Creo que hay que avanzar en tres líneas, camaradas, compañeros y compañeras. La resistencia general, las resistencias concretas y el cuestionamiento de temas de fondo, de importante calado. Resistencia general que pasa por la capacidad de formular alternativas que tenemos la izquierda. Y tenemos alternativas para todo. En el ámbito del control de los mercados, en el ámbito del cuestionamiento al capitalismo de casino que genera estas crisis brutales. En la necesidad de una reforma de Europa hacia una Europa federal que tenga un presupuesto, que tenga una fiscalidad y que tenga un tesoro y que lo ponga al servicio de los ciudadanos europeos. Tenemos alternativas para otro modelo económico sostenible para nuestro país. El problema no está en las alternativas. El problema está en mejorar la relación de fuerzas a través de la movilización. ¿Y sabéis por qué toman estas medidas? La reforma laboral o la reforma de la Constitución. Porque les sale gratis. Porque les sale gratis. Porque no hemos sido capaces de articular nadie una movilización suficientemente contundente para plantarle cara. Hice una manifestación hace una semana con una participación relativamente débil, menor de la que los profesores de enseñanza de Madrid hicieron pocos días después. Va a haber esta semana que viene una concentración de los sindicatos en Vista Alegre. Espero que tengan una posición de firmeza y de combatividad. Espero que no digan, como otras veces, para hacerse el desorden de este gobierno se está gastando, se está ganando un conflicto social. No. Este gobierno se tenía que haber ganado ya un conflicto social potente en las fábricas, en las empresas y en la calle. En la historia, y no me remonto a los cartagineses, hay muchos ejemplos de luchas y de su capacidad transformadora como motor de cambio. Desde luego hay una cosa clara, la convicción que tenemos que tener desde la izquierda de que es lo más necesario, lo imprescindible, que sabemos que podemos perder una lucha, pero que estamos absolutamente perdidos si no ponemos la lucha en marcha. La experiencia, por ejemplo, de América Latina, de gobiernos como el de Kirchner, que se negaron a pagar la deuda al FMI en los años 90, después del fracaso del corralito, del escolio que se brujo a aquel país, indican que los pueblos, cuando se movilizan, echan a los gobiernos y son capaces de tirar por tierra este tipo de mordata y de coche. Pero necesitamos también un cambio político. Un cambio político en un país donde las cosas no están bien, donde los ciudadanos tienen que elegir, como decía antes, entre Rajoy y Rubalcaba, que son hermanos siameses en política económica y en otros terrenos. Y ojo, ojo, porque a pesar de ese teatrillo político que se traen entre ellos, de los insultos que se sueltan, de las cosas que se dicen, en las últimas decisiones tan trascendentes como la Constitución y su cambio, y la reforma laboral, se han puesto absolutamente de acuerdo a los dos. Ojo, porque como el PP no saque mayoría absoluta, no es descartable que en este país se vaya a un gobierno de gran coalición, como pasó en Alemania después del destrozo que hizo la socialdemocracia con el Röder, antes de irse a ganar muchísimo dinero con las autoridades rusas. Segundo tema, no me enrollo. Resistencia en defensa del Estado de bienestar, pero en lo concreto. Deberíamos de ser capaces cada año de que la decisión, la discusión, el debate sobre los presupuestos generales del Estado fuera en el momento de la gran pelea. Pero eso es muy difícil. Por ejemplo, cito un caso y no me voy a extender. Aquí en Madrid nadie se va a movilizar porque los presupuestos de la comunidad que se aprueban en la Asamblea de Vallecas contienen recortes. Pero sí se movilizan cuando esos recortes se intentan materializar. Cuando por ahorrar 80 millones de euros se aumenta la jornada laboral al profesorado, se deja a 3.000 profesores en la calle súper competentes y preparados, se atenta contra la calidad de un servicio público fundamental como la escuela y se deteriora, por lo tanto, el servicio a los ciudadanos. Eso demuestra la lucha que actualmente llevamos el profesorado de la Escuela Pública de Madrid. Demuestra que por ahí es por donde, en lo concreto, debemos de desarrollar las batallas. Y acabo con una última cuestión. Es importante que la izquierda se rearme. Es importante que cuestionemos la Constitución y lo que yo llamaría la segunda restauración borbónica. Esto es una lucha que es dura, que tiene que ser sostenida. Y para ello tenemos que invertir en principios de clase, de izquierda y democráticos, en organización, en mucha organización, en unidad de los trabajadores, incorporando la juventud a la lucha, desarrollando la toma de conciencia sobre los problemas y la necesidad de cambio. Porque lo peor no es que haya injusticia, lo peor es que no haya indignación para combatir esa injusticia. Nunca es tarde. Siempre se pueden hacer muchas cosas. Empezando desde abajo, desarrollando la democracia participativa, estando con la gente, predicando con el ejemplo, vacunándonos contra el apalancamiento en los cargos públicos, muchas veces el sectarismo y reforzando la honestidad de la izquierda. Izquierda Olvida debe de ganar en credibilidad con su política, estando con las masas, con los jóvenes, poniendo a su servicio su experiencia y su capacidad de trabajo, su sentido común, que no es otra cosa que el sentido de clase y de supervivencia de la izquierda y de los valores democráticos, para que la sociedad española no se sacrifique en el ara de los mercados, construyendo un discurso anticapitalista si quiere trabajar por la mayoría del país. Considerando que las respuestas son una carrera a largo plazo para recuperar la dignidad y el orgullo de una izquierda que no se cansa y que no se calla, y que sigue peleando por un mundo mejor, un mundo más justo, donde los recursos del país estén al servicio de todos los ciudadanos. Para que no se machaque a una generación a la que se le roba el futuro y la esperanza. El otro día me decía un compañero interino, con dos carreras, con varias oposiciones aprobadas, me decía, si Lucía Figar llega ministra de Educación, habrá que exiliarse de este país. Y yo le decía, no, de aquí no se debe de ir nadie, necesitamos a todos y a todas para pelear juntos, para cambiar las cosas, con firmeza, con unidad, con inteligencia política, porque la economía, porque la política y porque la democracia son conceptos demasiado importantes para dejarlo en manos de corruptos, en manos de poderosos y en manos de los que conspiran para su destrucción. Acabo, acabo. Nos han elevado el listón y debemos de recoger el guante, el reto. Si la Constitución se puede cambiar alevosamente, sin consulta ni participación de los ciudadanos, para asegurar que los bancos y los inversores cobran, aunque sea a costa de millones de parados, de pensiones de miseria, de una enseñanza y de una sanidad pública degradadas, nosotros, además de librar todas las batallas concretas, necesarias, contra los recortes de derechos sociales, laborales y culturales, también exigiremos cambiar la Constitución para acabar con la segunda restauración borbónica y recortar el poder del pueblo y profundizar la democracia.